El astro argentino Leo Messi recibió este viernes su cuarta bota de oro como mejor goleador de las ligas europeas y aseguró que ha crecido como jugador en las últimas campañas con el Barcelona. La ceremonia se realizó en la capital catalana y el galardón lo entregó al delantero blaugrana Luis Suárez, quien había sido el ganador en la temporada pasada. Messi había recibido por última vez la distinción como máximo notador continental en la campaña 2012-2013 en la que marcó 46 goles. Antes lo había conseguido en las temporadas 2009 y 2010 con 34 notaciones y en la 2011-2012 con 50. Luego de recibir la distinción, el atacante mencionó que tuvo la suerte de ir haciendo goles y conseguir premios individuales, pero su crecimiento en el campo ha estado a la par de lo que ha hecho fuera de él. El argentino igualó con su cuarto trofeo a su gran rival, el portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo, único jugador que tenía hasta ahora cuatro botas de oro y que a su vez podría empatar al sudamericano el próximo 7 de diciembre con un quinto balón de oro.